Como se darán cuenta estoy completamente solo en mi casa y voy a utilizar el típico, la típica frase. Y voy a utilizar a mi oso Eddie. Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres pasar tu alma a Eddie para poder conversar con palabras? Ah, no. No quiere, pero le preguntaré de nuevo. Charlie, ¿es pasar tu alma a mi oso? Lo que sí, lo que sí. Ahora sí. Lorenzello, ¿verdad? Lorenzello, ¿verdad? ¿Qué es el poder? ¡Dame el poder ahora! ¡Te lo imploro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!